¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Por fin hago un video de Operación 7. Espero hacer más, cosa que no aseguro, pero sin embargo, voy a ver si me agarran de buen humor. Creo que en la sala me han reconocido porque estoy usando una cuenta a la cual yo le cambié el nick. No por eso es mi cuenta. ¿Oíste, Gmdeux? No la vayas a banear, que no es mía, porque las mías ya han sido baneadas. Pero ni que la desbaneen. No quiero. No quiero. Pero bueno, entonces estaban los del clan Espartanos pidiendo 2 vs 2 en el canal 7. Y yo de repente entré a la sala y yo no conozco a Neewilson RPG, que está en mi equipo. Pero yo le dije a ellos que éramos de un clan y que éramos amigos y ya, pues, estamos empezando el 2 vs 2. Y el mapa de ellos, imagínense, joder, es el mapa Power Plan y ellos lo pusieron a demolición sin granadas. Entonces, como que yo, mierda, vida. No sé, algo me dice que nosotros sí vamos a ganar, aunque esté sin bombas y aunque vayamos perdiendo 1-0. Pero, sin embargo, hay que echarle ganas. No me voy a poner acá a mortificarme, a ponerme la vida complicada, porque yo sé que son unos verdaderos novatos. Aunque ustedes digan, es que ¿quién te cree, Daniel? No ha matado ni mierda. Mira, mira, papá, no me ha matado ni mierda. Toma, chiquito. ¡Oh, papá! ¿Quién le decían pollo? No jodas. ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! Entonces, vamos ya 1-1. Yo creo que eso va a estar bien easy peasy dixi, como dicen la gente. Vito directo de OP7GO, comentan por ahí. Es que yo creo que el chat se ve tan pequeño, gente. Es que suelo muchas veces ignorar el chat. Nomás que ahorita se me dio por leerlo. ¡Ay, ay, ay! Eso están por... ¡Ve arriba! ¡Uy! ¡Conorrea! ¡Toma, chiquito! ¡Diablito caído se llama! Entonces, bueno, yo dije, ok, vamos a jugar 2 vs 2 y adivinen. El mapa de nosotros va a ser nada más y nada menos que Industry Town. Aunque yo no tengo ni la menor idea si mi compañero Ne Wilson ha jugado o le gusta jugar ese mapa que he nombrado anteriormente. Así que, si me agarran de buen humor y veo que ustedes le dan apoyo a este video que ustedes participan y todo, pues capaz hubo la segunda parte. Pero bueno, por una de las cosas que me he yo desmotivado de hacer video mierda, video... ¿Dónde me están disparando? ¿Dónde me están disparando? ¡Joder! Pero luego no se marcó. O sea, al principio, ¡qué pinche lag de mierda! ¡Joder! Por una de las cosas que me doy cuenta que esa gente va a ser easy, va a ser fácil, es porque tienen auriculares. Y una persona pro, 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 no sale con esas pendejadas de usar auriculares. Vayan ustedes a un clan competitivo y espero no equivocarme. Bueno, en mis tiempos... ¡Gonorrea! ¡Joder! En mis tiempos, una persona competitiva no usaba auriculares. O por lo menos, en ese entonces, no se ponía a usar Scar H en pleno CW. Estamos hablando de año 2013, cuando ellas empezaron a prohibir esas armas como escopetas. Porque año 2011, era normal usar las apendejadas. Entonces, acabo con eso. De que yo sé que con bombas lo vamos a partir en 20 pedazos. En 20 pedazos, joder. Ahorita dejemos que me peguen la violada del siglo, pero ahorita le vamos a hacer una violada que, Dios mío... O sea, joder. No se imaginan, no se imaginan. No se imaginan. Es que son tan fáciles, joder. Se ven tan fáciles, aunque nos van violando, pero se ven tan, tan fáciles que, Dios mío... Eso va a ser muy, muy, muy fácil ganar, la verdad. A ver, a ver. No sé si se han dado cuenta, pero... Todos tenemos las mismas estadísticas. Casi todos. Que no se le vaya a dar por aquí. ¡Ay, gonorrea! ¡Joder! Pero, ¿por qué...? Ah, claro, le están avisando, le están avisando. Yo iba a decir, ¿pero por qué están apuntando? Bueno, le están avisando, obviamente. Vale. Easy peasy. Sí, yo sé, chicos. Suena muy pelotudo decir easy peasy, pero bueno. Es como que me gusta y lo disfruto decirlo. He estado tan ausente de eso, de hacer videos, que es que me siento extraño comentando, gente. La verdad que sí. ¡Pues madre! ¿Por qué me cambio de esa mierda, Dios santo? ¿Por qué se cambia al mediquid? ¡Joder! A la pinche inyección. ¡Dios mío! Tras de que este amigo casi no mata, me refiero al de mi equipo y yo todavía me doy el lujo de cambiar de arma a una inyección, joder. ¡Vale! ¿Viste que yo sí dije que eras un pro? Avisado, dice el hijo de madre, dice el hijo de madre que ha avisado. Ni siquiera conozco al bendito Wilson, joder, y que lo estoy avisando. Dios mío, no hayan que decirlo. Papá, ¿tú vienes para acá? Ya me conozco todo tu pinche camino. Totalmente, enfermo. ¿Para dónde ibas? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mi madre! Mira, mira, mira. A mí me decían el dios de la MAC. A mí me decían así, gente. Lo siento, pero bueno. Era una cosa que quería revelarle. ¡Parepe la de la puta! Chicos, creo que le vamos a dar vuelta. ¡Uy! No, 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 no. Tampoco, tampoco. ¡Uy! ¡Uy! No sé ni cuánta sangre me han bajado, gente. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que en mi pantalla no se ve bien, en mi pantalla. Es que no tengo la OPCIETA y gonorrea. ¡Joder! Cuando no recargo, cambio de inyección. Es así. En mi pantalla no tengo la pantalla completa de Operación 7. Porque es que tengo como dos pantallas conectadas. Y si pongo la pantalla completa de Operación 7, se me apaga la pantalla que tengo arriba. Entonces está jodido. Como OPCIETA es un juego muy antiguo, pues son errores que suelen ocurrir. ¡Ay, alguien está recargando! ¡Alguien está recargando abajo mío! ¡Joder! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Gente! Esperen que yo suba la segunda parte. Si me agarran de buen humor, compartan o hagan lo que sean. Pero háganme motivar más. ¡Chao, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está, ahí está! ¡Adiós!